Estimados colaboradores, desde la Vicerrectoría Administrativa nos complace invitarlos a participar activamente en el desarrollo de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta tendrá lugar del 22 al 26 de abril y se abordarán temáticas como el fomento de estilos de vida saludable y entornos de trabajo saludable, prevención de desórdenes músculo esqueléticos, seguridad vial, prevención y control de fuego y como resultado se premiará a los colaboradores que hayan estado muy atentos al desarrollo de las actividades de la semana y que ocupen los primeros lugares en el desarrollo de la prevención de riesgos laborales que se desarrollará el día viernes 26 de abril. Anímate y participa, juntos avanzaremos en la construcción de una cultura institucional en torno a la prevención de riesgos laborales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!